¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo por fin ese mazo Grixis Midrange que tanto tiempo llevo prometiendo. Y bueno, por fin llegó el momento justo ahora que coincide con la prohibición del gancho carne. No es una prohibición que afecte mucho a este mazo. No creo que la prohibición del gancho carne vaya a cambiar realmente mucho el metajuego porque era una carta, digamos, complementaria a otras en esos mazos negros Midrange que tanto estaban dominando. Y como digo, este mazo al introducir el color azul, pues bueno, la estrategia es un pelín distinta a la habitual. Sin duda, la gran estrella, la carta más llamativa de este mazo es Solcanar el Corrompido por 5-1-5-5 con 4 habilidades, 3 de ellas muy favorables. La cuarta es bastante desfavorable, no la vas a usar hasta el último turno, lógicamente, momento en el cual el rival ganará el control de Solcanar el Corrompido. La idea es que ganas la partida antes de que eso ocurra o, en el peor de los casos, pues matas tu propio Solcanar antes de que el rival lo obtenga, ¿no? Bueno, por lo demás, el resto del mazo, pues cartas bastante típicas, habituales, sobre todo el color azul, yo diría que nos va a aportar esos contrahechizos. Llevamos una copia de hora del hechizo, que suele ser suficiente para jugar una por partida. Hacer desaparecer para jugar uno por partida. Negar para jugar uno por partida, es decir, no es un mazo que esté plagado de contrahechizos, lleva, ya veis, al final aquí tienes cuatro contrahechizos, pues un poco versátiles o adecuados por su barato, por su bajo coste, digamos, y su aprovechamiento en diferentes circunstancias, ¿no? También podríamos meter ahí el Tai Resucitado, una de mis cartas favoritas de esta colección, que sí que es cierto que da ventaja de cartas al rival, pero bueno, tú dejas un 3-2 en mesa a la vez que contrarrestas o bien hechizo o habilidad disparada o habilidad activada o bien destruyas criatura. Esto hace cuatro cosas distintas realmente y creo que solamente por ello merece la pena. Lo podemos introducir aquí dentro de los contrahechizos, pero lo podríamos introducir también dentro de los anticriaturas. Lo voy a poner de momento dentro de los contrahechizos y así damos pie a hablar de los anticriaturas que lleva el mazo. Los anticriaturas los aportan normalmente el color negro o el rojo también, pero vamos, dentro del color negro tenemos fundamentalmente tres copias de agarre infernal, uno de los mejores anticriaturas del formato. Pagas dos vidas, es cierto, pero por solo dos de mana puedes destruir cualquier criatura y eso es muy valioso. Y además también tenemos sobretensión. Por un solo mana rojo, dos daños a cualquier criatura o planeswalker, pero si sacrificas artefacto y este mazo pone unos poquitos artefactos, son cuatro daños lo que hace. Así que está bastante bien como removals. Ya digo que no podemos llevarle a gancho carne, entra la prohibición en efecto el día 13 por la tarde, así que todavía queda un día para que podáis disfrutar de vuestros ganchos, pero a partir de ese punto pues ya no podremos. Nunca vas a querer destruir un destruido bancos criminal, sacrificarlo para una sobretensión, normalmente, pero sí vas a querer sacrificar fichas de sangre, por ejemplo, del cosechador de diezmos, o fichas de tesoro del kikiyiki. Y no cartas, por cierto, ambas muy valiosas, que vamos a meter aquí dentro de las valiosas criaturas que lleva el mazo, como son subestimado tenaz, una buena criatura agresiva, que además se puede rejugar desde cementerio, cosechador de diezmos de sangre, que es un buen anticriaturo, es además de una criatura agresiva, y el kikiyiki, que es una de las mejores cartas del formato, sobre todo ahora después de la prohibición del gancho, es de lo mejorcito que queda, porque es criatura, genera artefactos que dan maná, y luego además te da de robar y descartar cartas, y además al final se convierte en una criatura que copia a otras criaturas, es que hace tantísimas cosas que eso la hace realmente valiosa. No es la mejor en ninguna de sus áreas, pero sí que es muy buena en todas ellas, y eso la convierte, ya digo, en un auténtico baluarte, ya si sigo hablando de la ventaja de cartas, podemos hablar de tasador de cadáveres, carta excelente, porque es un 3-3 que te va a dar otra carta. O sea, tienes que cuando entran en juego, exilar una carta de criatura de un cementerio, eso no suele ser demasiado complicado, y cuando lo haces, entonces miras las 3 primeras cartas del top del mazo, y pones una en tu mano, o sea, es decir, no lo juegues para no robar cartas, digamos, y el destruir bancos también, ventaja de cartas es excepcional, del cual hemos hablado muchísimo, y que bueno, está presente hoy en día casi todos los mazos, porque casi todos los mazos son midrange. Por cierto, dentro de estrellas del mazo, he dicho que Sol Canar es la gran estrella, pero ojo, no dejemos tampoco atrás a Seoldred, que es capaz de ganar partidas él solo, una criatura realmente muy peligrosa, y que el rival debería matar si quiere ganar la partida. Uno de los problemas de estos mazos es que no tienen formas de ganar vidas habitualmente, pero Seoldred justo funciona muy bien en ese sentido, porque te hace ganar vidas de forma directa, y contra otros mazos agresivos, si es que los hay, pues va a funcionar realmente muy bien. Y contra mazos de control también, porque hace perder vidas al rival cuando roba cartas, así que contra el control es duro. Mazo Grixis, por tanto rojo, azul, negro, todas las tierras rojas, azules, negras del formato, como podéis ver debajo del vídeo en la descripción, os dejaré el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena, y como siempre, una copia de cada tierra legendaria de Kamigawa, porque aunque son legendarias, pues tampoco te estorba una copia y pueden ser útiles. Hacen su trabajo de isla sin serlo, de pantano sin serlo, y de montaña sin serlo. Lo digo porque no cuentan como tipos de tierra básica para lo que puedas querer. Bueno, pues este es el mazo, vamos a ver qué tal se nos da, vamos a jugarlo como siempre en Ranked, no estoy muy alto en Ranked, porque he jugado muy poquito últimamente, lo sabéis, pero estamos ahí en platino, que bueno, algo es algo, ¿no? Vamos a probarlo el mazo, no lo he jugado nunca, es la primera vez que lo voy a jugar, no es un mazo muy complicado, es un mazo de estos mid-range de control, con un montón de ventaja de cartas, un montón de anticreaturas y cartas buenas en general, ¿no? Así que, ya digo, pues estos mazos van bastante solos. Vamos a ver qué mano inicial nos dan. Pues una mano inicial plagada de tierras que entran giradas, pero sin duda una mano jugable. No hace falta que le digamos al rival que llevamos mana azul desde el principio, así que yo creo que si se lo ocultamos tampoco vamos a perder nada por ello, ¿no? Jugamos tierra gira de primer turno para poder jugar tierra enderezada de segundo, aunque sea pagando dos vías. Y precisamente parece que nos enfrentamos a un mazo que nos puede poner en apuros, porque va a ser seguramente o bien mono roja agresiva, ¡ay, qué bonita esta tierra! O bien roja verde agresiva, en cualquier caso agresiva, con Kumano contra Kazan, y empezamos perdiendo vidas por culpa de estos mananteles sulfurosos. Vale, finalmente roja verde agresiva, el rival lleva unas tierras realmente muy bonitas, hay que reconocérselo, y ya tiene en mesa un 2-4 que da mana y que convierte tierras en 3-3. O sea, que ya tenemos un problema serio en mesa. Vale, yo creo que ya vamos a ir a por tierras enderezadas, la torre de Rafine acabará siendo ciclada eventualmente. Así que nada, fábula del rompe espejos, pasamos turno, y bueno, vamos a ver de qué va el mazo del rival, porque realmente no parece tan agresivo su mazo, ¿no? Este portavoz sí que entra en mazos agresivos, tiene lógica. Vale, Kikijiki también por su parte, y tiene objetivos buenos para los Kikijikis, por cierto, así que tenemos un problema ahí. Pero no parece un mazo súper agresivo, ¿verdad? Parece que es algo más comedido, más intermedio. Vamos a descartar nuestras dos cartas, pues mira, las dos tierras triples que entran giradas, ahora mismo no me convencen demasiado. Sí que es cierto que las podemos ciclar para robar cartas, pero para qué voy a perder el tiempo si puedo hacerlo ya. Y aquí yo creo que contra un mazo rojo-verde no lleva... Puede que lleve negro, ¿eh? Puede que sea una yunt, porque toda esta combinación de cartas parece un poco extraña. Creo que va a meter ya el shoulder de mesa, ya sé que tenemos sobretensión, con la cual podríamos matar su portavoz. Y podríamos haber atacado incluso con el chamán para obtener la ficha de tesoro, y luego, si bloquea con el 2-4, matarlo con el posechador de montesangre, pero no creo que merezca demasiada la pena. Mira, se ha descartado una arrastradora de puentes pino, con lo cual roba carta, con lo cual pierde dos vidas. Y Rennie 7, ¡guau! Es un mazo bastante raro, ¿no? El rojo-verde midrange, podríamos decir. No es una gruel agresiva, ni mucho menos. Es una gruel midrange. Nos gustaría, en la medida de lo posible, matar ese Rennie 7 antes de que se nos complique demasiado el asunto. Vale, podemos hacer aquí, la verdad es que... variadas cosas, ¿no? Seguramente vamos a... Vamos a ver, vamos a tantear, vamos a atacar con ese Rennie 7, solamente con el shield director, lo demás lo dejamos bloqueando. Nos bloqueará con el token 2-2, yo me vuelo. No creo que vaya a hacer dobles blocks, porque esto tiene toque mortal, entonces mata todo, con un solo daño, mataría cada una de las criaturas, vale, de acuerdo. O sea que va a seguir vivo de momento. Y yo creo que el destruir bancos criminal tampoco es mala opción, aunque no estaría mal poder negar su siguiente hechizo y además poder hacer una sobretensión sobre el pueblo arborio. Ya me puedo comer el ataque, yo creo un turno, así que vamos a jugar... Vamos a jugar destruir bancos criminal, seguramente vaya a caer algún tipo de negar, con el cual intentaré proteger este Sealdred, y la sobretensión la gastaremos el siguiente turno en matar a este Kikiyiki, porque nos puede complicar un poco la vida. Ahí viene la ventaja de cartas de Rennie 7, 3 tierras le acaba de dar, wow, eso es ventaja de cartas y lo demás son tonterías. También es cierto que la sobretensión la podremos usar para matar el Rennie 7, pero creo que va a ser más importante matar ese Kikiyiki. Se nos está llenando la mesa de criaturas, eso me está preocupando un poquito, porque esto es un 5-5, quizás podemos hacer un doble block al 5-5, no me parece tampoco la peor jugada del mundo. Podríamos haber negado esa fábula del rompespejos, pero es que yo creo que esta partida puede que se acabe antes de que esto se dé la vuelta. Vale, vamos a ver qué es lo que hace el rival, con qué ataca, con qué no ataca. Y no ataca con nada, lo cual son buenas noticias para nosotros, con lo cual robamos. Vale, estaba pensando, una tierra estaría de lujo. Efectivamente hemos robado tierra. Y ahora tenemos que valorar diferentes posibilidades. Yo creo que no hay mucho que pensar. Lo primero que deberíamos hacer es liquidar ese Kikiyiki, lo cual podemos hacer simplemente con el cosechador de diezmos de sangre para conservar la sobretensión, que puede pillar un poquito por sorpresa al rival. Os digo también que tenemos el reflejo del Kikiyiki para copiar cosechadores. Así que realmente tenemos diferentes posibilidades. Yo diría que vamos a comenzar con esa posibilidad. Vamos a copiar directamente el cosechador. El cosechador tiene una desventaja. Y el cosechador, la desventaja que tiene es que su habilidad solamente se puede activar a la Ocea de Conjuro. Vale, vamos a cargarnos el 2-4, dado que podemos, que tenemos fichar de sangre de sobra. Y vamos a matar ya el Kikiyiki antes de que empiece a copiar criaturas al loco nuestro rival. Obviamente no hace falta que sacrifiquemos ningún artefacto. Y vamos simplemente a quedarnos de momento como estamos pensando. Una cosa, el siguiente turno podemos repetir el proceso del Kikiyiki, volver a copiar el cosechador y el demor de sangre. Y ya tendríamos tres fichas de sangre, con lo cual podríamos llegar a matar incluso este 5-5. Se viene el momento en el que el Renish-7 puede empezar a poner otro token más, ¿no? Mientras que el rival sigue robando cartas. Vamos a estar tranquilos. También otra buena posibilidad es simplemente el cosechador utilizarlo para matar la siguiente copia de Kikiyiki que él ponga en mesa. Acaba de revelar otras dos tierras, o sea que este Renish-7 le dio tres tierras el turno anterior, dos tierras. Ahora le ha dado ya cinco cartas extras. Será por ventaja de cartas. Yo me imagino que el rival va a llevar algún hechizo grande, algún hechizo poderoso que nos puede llegar a poner en apuros fijos. Este ataque me da tanto igual que me lo puedo comer porque tenemos 24 vidas y vamos a seguir ganando más vidas con Soul Dread. Así que estamos cubiertos. Vale, nos da turno, robamos cartas, el Negar ni siquiera lo vamos a llegar a usar, parece ser. Perfecto. Y bueno, pues hemos mantenido muy a raya todo el rato al rival. Me da miedo lo que pueda venir a continuación, ¿no? Algún tipo de sorpresa inesperada. Este Stertai también me da bastante tranquilidad porque destruye criaturas o planeswalkers incluso, ¿vale? Con lo cual vamos bastante sobrados. Podemos incluso quedarnos enderezados o incluso atacar, ¿no? Realmente. ¿Podría él buscar algún tipo de doble o triple block al Soul Dread? Estoy pensando que no le compensa mucho. Tiene que tuvieras que son dos doces ahora mismo todas ellas. Así que estoy casi seguro de que este ataque no es malo. En el caso de que hiciese triple block al Soul Dread, yo creo que jugaríamos Stertai para matarle uno de las tres bloqueadoras. Vamos a ver con qué nos sorprende. Oh, pone tokens 1-1. Ticlando, bueno, usando la habilidad de canalizar de esa Shokenzan, lo cual no me esperaba. Vale. Token por token me parece correcto. Bloqueíto al Soul Dread me parece correcto. Perfecto. Y ya os digo lo que va a pasar. Él va a poner token con Ren y 7. Va a jugar tierra. Va a tener dos 7-7s, que lógicamente son cosas un poco desagradables. Por lo cual me estaba planteando incluso jugar el Ertai para matar ese Ren y 7 antes de que lo haga. Pero no lo voy a hacer. El Ertai, o sea, es decir, tengo 22 vidas. Seguramente sigamos ganando vidas. No hemos usado la habilidad de Kikiyiki porque lo vamos a hacer al final de su turno, lo cual también nos vale. Quiero matar ese Kikiyiki, pero como tiene mareo, de momento no nos corre demasiada prisa. Vale, efectivamente, ahí tenemos el menos 3. Esto solamente crece cuando el hechizo lo lanzas pagando su coste o jugando desde la mano. Bueno, ya me entendéis. Ya sabéis lo que significa lanzar. No es cuando entra en juego, quiero decir. Es el 7 que nos podemos comer. Como os comentaba antes, no hay demasiado problema. Y ahora veremos con qué sorprendemos a nuestro rival. Como veis, tenemos muy diferentes opciones. Ojito el negar que puede ser relevante. Tenemos 6 de mana. Tenemos 7 en total, de hecho. Vamos a robar. Ganamos 2 viditas. Vale, vamos a copiar el cosechador y el muro de sangre porque es al final del turno cuando el token se muere. Y el final del turno es una fase. Es decir, ya pasó. O sea, es un... Ya estamos en esa fase. ¿Y ahora qué? ¿Le matamos algo o no le matamos nada? Si es que nos da un poco igual realmente. Podríamos matarle el 7-7 simplemente para ya atacar con todo y ganar la partida. Vamos a hacerlo. Bueno, lo guardamos como contra. Me lo voy a guardar como contra hechizo por lo que pueda pasar. Vale, jugamos tierra de turno enderezada. Podemos... El 7-7 lo podríamos haber matado. Sí, porque tripulamos aquí y atacamos con todo. De hecho, vamos a copiar otra vez cosechador y el muro de sangre. Con lo cual tendríamos ya 4 fichas de sangre. Que son unas pocas. Y con 4 fichas de sangre podemos matar el 7-7. Esto solamente para desmoralizar un poco al rival. Tenemos también para matar el Kikiyiki. Creo que seguir metiendo presión tripulando esto. Vale, le matamos el... El... Yema Bestias. Yo creo que no hace falta. Si es que la partida parece bastante controlada. Es que él tiene... O sea, no tenemos daño letal aunque lo matemos. Por eso no lo estoy haciendo, ¿vale? Aunque matásemos el Yema Bestias Kirion con el Tai resucitado no tendríamos daño letal porque tiene otras dos criaturas para bloquear. Y espérate a ver qué tiene en mano. Si tiene alguna sorpresa o algo. Esperemos que no. Por eso me estoy guardando básicamente el Yerter resucitado como un truco en mano y pillar también por sorpresa al rival. Lo que decíamos. Tenemos 3 y 3, 6, 7 y 2, 9 de mana que es muchísimo mana. Más 3, más 3. Pues creo que lo voy a negar simplemente. Para que sobreiba Seldred y el propio Seldred ya gana la partida él solo. ¿Vale? Y bueno, pues la ventaja de cartas ridícula, ¿no? Que tenemos en esta partida. Bastante absurda, ¿no? Ventaja de cartas. Vamos a jugar el tasador de cadáveres por jugarlo, por el que dirán. Por no dejarlo ahí en mano sin usar. Le exiliamos una criatura de su cementerio y... Uy, agarre infernal. Parece que está bien, ¿no? Así que perfecto. Todavía hemos jugado tierra de turno por tanto no podemos jugar esta. Pues damos turno. Se van los tokens. Tenemos 19 vidas. El rival está a 4. Tenemos una ventaja enorme. Tenemos 3 de mana, nada más, la verdad. Para echar el agarre infernal. O sea, no podemos hacer el tier sustitado. Aquí quizás me he equivocado un poco o he... He forzado un poco la máquina más de la cuenta. Esos 8 daños me los puedo comer. Venga, sí, mejor rindete porque teníamos la partida súper controlada. Con nuestro primer rival estaba jugando un mazo fuera de metajuego completamente. Era una gruel midrange muy extraña, la verdad. Y no me ha parecido que funcionase nada bien. Yo estaba esperando algún hechizo masivo. Un hechizo de estos de coste 7-8 que nos pillase por sorpresa y que nos supusiese algún problema. Pero no ha llegado ese hechizo así que realmente hemos sido sobrados todo el rato. Me he equivocado ahí al final. Como digo, he girado más mana del que debería y no podía jugar el Tide. Quizás me he confiado porque me he visto así con mucha... mucho control de la partida. Pero no debería haberlo hecho, ¿eh? Creo que ha sido un error. Tendría que haberlo pensado mejor. Vale, sale el rival. Tenemos removal, removal, counter y en la estrella, solcanar me la voy a quedar porque tenemos un buen cuarto turno y un buen quinto turno, ¿vale? Y removal para los dos primeros turnos por si el mazo del rival fuese agresivo. Las tierras no me gustan demasiado pero es lo que hay. Tierra girada, lógicamente, tierra triple de primer turno para aprovechar bien nuestro mana que entre enderezado este al segundo turno y esto al tercero y bueno, Takenuma casi probablemente, casi seguro acabará siendo jugada como tierra, ¿no? Pero bueno, es una baza que tenemos ahí a largo plazo. Si es una mono blue tempo la vamos a tener muy complicada para ganarla. Para ganarle porque... sí, parece mono blue tempo considerar las sobretensiones no van a ser suficiente para matar sus criaturas, ya veréis. Menos mal. No tiene mucho sentido, o sea, no hay necesidad pero la voy a jugar enderezada igualmente. O sea, voy a jugar tira enderezada. El rival ya sabe que jugamos una Grixis Midrange, sigue considerando opciones y posibilidades. Antes no he tirado carta al cementerio, ahora tampoco, o sea que le están viniendo bien las cartas que le están saliendo y me da bastante... Este robo es muy bueno, este robo nos puede dar la partida en este emparejamiento. Es el mejor robo posible, yo creo, contra una mono blue tempo. Llevamos una copiadora a dar el hechizo y la vamos a aprovechar. Me da miedo los Jin que aguantan 4 y la sobretensión ahora mismo sin artefactos en mesa pues no los mata. Creo que se la vamos a liar cuando... El problema es que aunque le colemos un Solcanar nos lo va a poder subir a la mano porque lleva también cartas para subir a la mano fácilmente, ¿no? Así que esto no va a ser tarea fácil. Me gusta el Ertai que le va a matar el Jin si es que... Pero bueno, este rival solo roba cartas. Ahora me da miedo el Kraken ese, el que tiene antimaleficio, ¿no? Ahí está el Jin el cual tiene que entrar, le quedan dos manas enderezados, por tanto sería un poco tontería jugar Ertai resucitado así de cara. Creo que voy a enderezar... Voy a jugar esto como tierra y mi pregunta es si le intento matar el Jin arrogante. Pensad una cosa, puede llegar a jugar incluso dos hechizos, con dos manas azules. Venga, vamos a jugar con fuego. Voy a intentar matarlo en mi fase principal porque si no me veo un poquito con problemas y ya digo, espérate que no los tire dos contrahechizos y que... Es que si le dejo enderezar va a ser peor todavía con cinco cartas en mano, creo. Tendríamos que hacer doble sobretensión quizás al siguiente turno. Lo saca de fase. ¿Qué hacemos? Vamos a contrarrestar esa marcha de la niebla y espérate que no tenga, como os decía, otro contrahechizo adicional ahora a nuestro horadar el hechizo, por supuesto. Como así ha sido, wow. Bueno, pues evidentemente se nos complica un poquito la cosa, falla la habilidad de artilleros de citado, al menos el rival no roba carta y tenemos un 3-2 en mes. Eso sí, él tiene un bicho que pega de 6, que no está mal. Vamos a intentar... Vale, roba en su fase principal porque no tiene contrahechizos, creo que quiere decir eso. Así que quizás con un poquito de suerte estas sobretensiones puedan matar a su Jhin. No quiero hacer Solcanar de cara porque este sí que es muy probable que te lo contara este y no tengas... No tengas 9, madre mía. Ya se ha descartado. ¿Es el cuarto considerar? No, es el tercero. Vale, tierra de turno. Voy lo primero de todo antes de nada a atacar. Por si se gira para hacer algo. Oh, qué bien. Significa que va a tener menos posibil... No, no se gira. Vale, pues no hay mucha más historia. Se lo matamos ahora y se lo matamos. Posiblemente el peor emparejamiento posible para este mazo sea justo al que nos estamos enfrentando ahora, monoblutempo, porque te juega una amenaza y luego te contrarresta todo lo que vayas a hacer. Wow, empezamos mal. Pues hemos perdido, ¿eh? Vale, la única posibilidad es que con esto encontremos un anticriaturas. Y que no nos lo contraréste con sus tres cartas en mano. Wow, qué paliza nos ha metido el yin arrogante. Bien jugado por parte del rival de todas maneras. No había criaturas en los cementerios, ni en el suyo ni en el mío. Vamos a finalizar el turno. En el mío no había ninguna criatura, eso es evidente, pero en el suyo tampoco, claro, no había caído. Como había tirado tantísimas cartas en el cementerio, en mi cabeza di por hecho que ya tenía que tenía una criatura, pero no. Nos lo sube a la mano, con lo cual ya tenía 11 hechizos y por tanto nos pega 11. Wow, paliza tremenda. El tasador no ha sido la mejor de las opciones. Tendría que haber hecho solcanar, porque hace drenar vida de tres y he dado por hecho que nos lo iba a contrarrestar también. Lo que iba a hacer es subirnos a la mano, por tanto la habilidad del solcanar tampoco. Es que no me parecía buena opción. La única opción que teníamos era lo que he hecho, es jugar el tasador de cadáveres para ver si encontrábamos anticriaturas. Problema, que no había criaturas en los cementerios y lo he dicho antes, si no exilias criaturas con el tasador no funciona. Así que nuestra única posibilidad no funcionaba y no podíamos hacer nada en ese momento. Lo he jugado un poco a ver si colaba pensando, bueno, no quiero mirar si tiene criaturas en el cementerio. Voy a cruzar los dedos y a ver si hay criaturas en su cementerio y me da una anticriaturas instantánea o algo. Bueno, partida terrible, muy dura, muy dura. Vale, vuelve a salir el rival, volvemos a tener dos de los tres counters que lleva el mazo, de los cuatro counters que lleva, anticriaturas y Kikiiki, y un par de tierras giradas. Está bien, yo veo una mano bastante interesante. Muchas tierras giradas, pero... Pero bien, otro mazo rojo agresivo, bueno, primer mazo rojo agresivo, puede ser. Vale, sí, esto ya, dos manas rojos, dos generadores rojos te indican casi con total seguridad que estás ante un mazo rojo agresivo. Y creo que no es tontería jugar mana enderezado en este turno para poder hacer doble hechizo, uno que mate su criatura pequeña y otro que contra este un posible hechizo que no sea de criatura. No me voy a comer el daño, voy a matarle esto, o sea, no podemos permitirnos recibir daño contra un mazo de este estilo. Y por cierto, este mazo tiene dos formas de ganar vidas, no solamente el Sheldrard, sino también el Solcanar, que no lo dije antes durante el Deck Tech. Juegame algo que no sea criatura, por favor. Obnixilis, wow, venga. Roja negra, agresiva, una Rakdos agresiva. Llevaba yo precisamente, os comento, llevaba yo un tiempo ya pensando precisamente, aquí si nos vamos a girar, pensando que una Rakdos agresiva de este estilo podía funcionar. Lo vamos a ver ahora, tenía mucha curiosidad, no me había puesto a montarla, pero estaba pensando que podría llegar a funcionar en el actual estándar, una Rakdos agresiva. Lo de Obnixilis no lo había pensado, pero sí Rakdos agresiva, ¿no? Así que ahora lo vamos a poder comprobar. Voy a bloquear. Voy a bloquear porque vamos a preservar nuestro total de vidas al máximo posible, dado que es un mazo rojo agresivo. Creo que es lo más inteligente sin ningún tipo de duda. Y ahora me voy a descartar la tierra girada que nos está dando un poquito de problemas y yo creo que lo demás lo vamos a conservar. Otro Sealdred, venga, ya si llevamos dos Sealdred en este mazo. Vamos con Sealdred. Son vidas que él pierde, vidas que nosotros ganamos. Es posible que tenga Removile en el color, por eso lleva el color negro, posiblemente lo pueda matar fácilmente. Y si no, si lo mata pues tenemos otro Sealdred. Y si no, pues el Sealdred va a ganar la partida por las vidas que nos va a dar y las que le va a quitar. ¡Oh! Sealdred por sus partes también, ¿eh? ¿Sabéis qué mola? Que cada vez que roba pierde vidas. ¿Qué significa eso? Significa que matárselo ya con Erta y el resucitado va a ser muy gracioso. Le destruimos Sealdred y podemos seguir atacando. Él roba carta y pierde vida. O sea, es decir, nos ha salido redondo. Hemos puesto criatura en mesa, le hemos hecho perder vidas y hemos hecho vía libre para nuestro propio Sealdred para que siga atacando. ¡Oye! Me está gustando mucho este mazo. Me está pareciendo realmente muy bueno, ¿eh? Tremendamente recomendado este mazo. No voy a jugar la tierra porque le podemos sacar partido luego usando su habilidad de canalizar, ¿no? Que es para lo que la llevamos. Y con cuatro manás, bueno, más o menos podemos jugar todo lo que tenemos. Vale, pues veo la partida un poco en el bolsillo. Este Kikijiki no hace nada porque copia criaturas que no sean legendarias. Vale, y justo las otras dos criaturas que tenemos son legendarias. Nos mata el Kikijiki que la verdad, como estaba comentando precisamente ahora, su trabajo ya lo ha hecho que es, bueno, darnos un 2-2 que mató una criatura suya, darnos una carta cuando nos descartamos la Torre de Rafín. Y ahora pues ser el objetivo de una descarga de rayos. O sea, ha hecho tres cosas, ¿no? Básicamente ha hecho un 3 por 1 y precisamente lo que podía hacer ya el Kikijiki era algo que no nos aportaba nada en la partida. ¿Vale? Quizás le habría compensado más al rival hacer doble descarga de rayos a ese Seolred, ¿no? Que le está comiendo los higadillos. Vale, perfecto, porque vamos a hacer cosechador de 10 mordesangre y nos queda mana para hacer negar a lo que pueda jugar a continuación. Me acabo de dar cuenta de que el turno anterior podríamos haber hecho con las legendarias que teníamos en mesa Takenuma por solo dos de mana porque teníamos dos legendarias pero como nos ha matado una de ellas pues ya nada. Bueno, nos ha matado dos de ellas. Una partida súper fácil y no sé qué narices jugaba el rival. Bueno, pues muy interesante el mazo. Me ha gustado muchísimo. Obviamente hemos perdido de paliza contra la Monoblue Tempo pero es que es nuestra némesis. De todas maneras esa Monoblue Tempo la gente está infravalorándola mucho y creo que es uno de los mejores mazos del formato por no decir prácticamente el mejor es que es enfrentarme a ella y que me teme las piernas. Juegue yo lo que juegue, ¿no? O sea, es buena contra todo incluso contra mazos agresivos como antes no lo era. Así que bueno, nada más, el vídeo ya sabéis espero que os haya gustado. Estamos muy cerca lo llevo repitiendo ya un tiempo pero porque me hace mucha ilusión como es el 30 aniversario de Magic alcanzar el 30 aniversario de Magic Block TK es decir, los 30.000 suscriptores antes de fin de año que bueno, parece que lo vamos a conseguir porque tan raro es el mes que no tengamos entre 500 y 1.000 suscriptores nuevos así que quedan dos meses y medio para final de año y nos quedan menos de 1.000 suscriptores así que bueno, esa cifra la conseguimos así que alcanzaremos el 30 aniversario de Magic Block TK. No sé si estaréis pensando en alguna posibilidad pero bueno, si estáis pensando en alguna forma de celebrarlo o de festejarlo que haga yo algún tipo de evento concurso camisetas alguna idea así muy concreta específica que os pueda gustar poned en los comentarios y yo los leeré un poco para ver que podemos hacer la comunidad de los drugos para que mole y podamos hacer algo especial para ese 30 aniversario de Magic Block TK y ese 30 aniversario de años de Magic creo que va a ser algo bastante bonito además por supuesto os recuerdo que deis like al vídeo si os ha gustado o suscribáis al canal precisamente para que alcancemos esos 30.000 subs si activáis la campanita YouTube os notificará compartid el vídeo con vuestros amigos o en redes sociales y ya digo leeré luego vuestros comentarios así que bueno nada más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el siguiente muchas gracias hasta luego chau